¿Qué es el nuevo entrenador de Guadalajara? ¿Qué es el nuevo entrenador de Guadalajara? En Guadalajara se necesitan cambios radicales, cambios estructurales, se empezaban a hacer y ahora resulta que las expectativas que se habían creado termina siendo Paunovic. Es el técnico, ya acompaño Paunovic. Espero pronunciarlo de manera correcta. Un técnico, insisto, más encaminado para entender que es un desecho de la Major League Soccer porque tuvo un porcentaje muy bajo, 40% de efectividad con el Chicago Fire en 149 partidos. Ganó 48 juegos y perdió 64. Imagínense nada la diferencia de partidos ganados y perdidos de este entrenador. Después el Reading que terminó estando en la segunda división de Inglaterra, pues terminó en un escándalo monumental. Es decir, están trayendo un técnico que terminó siendo escandalosa su permanencia o su salida, mejor dicho, en el equipo de Reading cuando perdió ocho partidos de manera consecutiva. Y esto fue muy reciente. Esto fue entre enero y febrero de este año. Y lo hizo en Arracha después de haber empatado con el Derby Country. Y se fue así, con ocho derrotas consecutivas contra el Kiddermister, contra el Fulham, contra el Middlesbrough, contra el Loughran, contra el Huddersfield, contra el Queen Park Rangers, contra el Bristol City y contra el Coventry City. Esas fueron las derrotas de manera consecutiva. Y contra el Coventry City, jugando en casa, esto fue el 12 de febrero de este año, un escandalazo, un escandalazo que estuvo involucrado. Se metió la gente para despedirlo, para irlo a agredir. Imagínense nada más. Pésimo comportamiento a veces también de fanáticos, pero ya en la presión que estaba envuelto un hombre que, según crónicas de los diarios ingleses que hemos leído, estaba harta la gente de los directivos y del entrenador. El entrenador charlatán, como le he dicho en The Guardian, un diario muy serio. Es el técnico de Chivas. Ese es el nuevo técnico de Chivas. Yo considero que después de este cambio radical que hubo al sacar a Cadena, al sacar a Peláez, a sacar a toda esta estructura deportiva, y traer a Fernando Hierro, tenían la vara muy alta para traer a alguien mediáticamente mucho más imponente, alguien más comprobado en su carrera futbolística, alguien que tuviera los blasones para llegar al Guadalajara. Hoy el Guadalajara está trayendo un desecho, un desecho de la Major League Soccer. De la Major League Soccer, donde por cierto terminó su carrera como futbolista en el Philadelphia Union, cuando ya estaba en el ocaso. Y esto, por eso se quedó por ahí en Estados Unidos. Ese es el técnico de Chivas. Es el técnico de lo que hoy han llamado las Chivas de Hierro. ¡Gracias!